Finalmente, les quiero comentar que el Gobierno del Estado, junto con la Federación, aquí están varios de los delegados federales, a quienes les agradezco mucho que nos acompañen. Hemos estado también viendo temas con las delegaciones federales como Sedatu, como Cedesol, con los comedores comunitarios que han estado permanentemente atendiendo, y por supuesto delegaciones como el Issste, como el Seguro Social, que también han estado haciendo labores también de atención para tratar de mitigar los efectos de estos dos fenómenos naturales que hemos tenido, primero el huracán Max y también posteriormente el sismo del 19 de septiembre. Han sido, sin duda, días especialmente largos, complejos, pero que en una gran coordinación con el Gobierno Federal, con la Secretaría de la Defensa Nacional, con la Marina especialmente, y con el Gobierno del Estado, hemos avanzado de manera seria, de manera responsable, no es el gobernador quien va a calificar qué tan correcta o buena ha sido la participación, pero hemos tratado de ver este asunto con la mayor responsabilidad y seriedad, dado los efectos que hemos encontrado. Como ustedes lo saben, Guerrero tiene seis defunciones que se ha dado a conocer, y el sismo se sintió con mayor intensidad en la zona norte, con afectaciones en Taxco, especialmente en municipios de Copalillo, de Atenango, de Huitzuco y de Tepecocuilco, fundamentalmente, y algunos de la montaña, por la cercanía con el epicentro del sismo. De tal manera, que al darle seguimiento a todos estos asuntos, estaremos muy pendientes de los municipios afectados por el sismo, hay funcionarios responsables que están viendo cada uno de los temas, a efecto de no desprendernos de la responsabilidad, de seguir atendiendo todos los días, permanentemente, en coordinación con el Gobierno Federal, el Gobierno del Estado, y ayudando a los municipios, para que estos temas de afectaciones en los municipios que he mencionado, pueda seguirsele dando un seguimiento preciso. Es lo que les queremos informar, agradecer mucho, en mi carácter de Gobernador del Estado, la participación de cada una de las delegaciones federales. Reiterar mi reconocimiento a la Defensa Nacional, a Marina, y exhortar a todos los funcionarios del Estado, y a todos los presidentes municipales que tienen que ver con este tema, y este asunto, y esta responsabilidad inesperada, que todos nos apliquemos para seguir ayudando a nuestros hermanos guerrerenses. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Gracias.